Muy buenos días mi gente, aquí estamos en Veterinaria Chunchito Aquí es que estamos colocando ahora otra traba nueva Vamos a tener dos trabas en Veterinaria Chunchito Aquí amarramos los pollos del machero Y lo traemos, acabado de amarrar el machero, tenemos el machero aquí mismo cerca Tenemos estas naves sembraditas de hierba para que quiera criar su pollo Les voy a seguir presentando ahora más para adelante Mi gente, aquí estamos Aquí tenemos gallinas también poniendo, echadas Ya todas las gallinas han sacado Este es el cubano mentado El gallino de hoy domingue Una bolita Ya la mayoría de todas estas gallinas patrón han sacado todas Estos fueron los rejones que acotejó el ki ahora nuevo Aquí tenemos este gallo para padrote de buen peligro Pollo que luce Esperemos que pinte igual que el pai En primera Aquí tenemos otro gallo para padrote también De buen peligro Buena lindia No esperemos que pinte igual que el padre En día de adelante yo sé que pintarán igual No esperemos que el padre Estos son los gallos que están emplumando Este es un pollito Otro pollito, papa Ese es otro pollo patrón No esperemos que el padre Estos son los gallos que han marcado 5 Te conoces, es el hijo del SEA, el que tiene las dos peleas Este es otro pollo patrón Este es otro gallino que dejamos para padrote Este es un pollito Este es otro gallo que dejamos para padrote Este es otro gallo que dejamos para padrote Este es otro pollo, patrón. Este es el hijo de Chucky, con Chelo Esteven. Este es el que tiene una pelea. Y después le salió el tiro por el pecho. Este es otro pollo, patrón. Esto es lo más rey y antiguo. De este lado de la pared, para que se vea bonito, es que queremos poner la otra fila de rejón. De este lado se ve chulo. Cuando los vehículos entran, miran gallos de lado y lado, cuando la gente entra en vehículo. Eso no le impide a nada, a ningún vehículo pasaje. Esta es la zona donde estamos emplumando los gallos. También amarramos los pollos, los encerramos una semana y después nos los llevamos para la traba. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!